Paloma Valencia se despachó contra Jorban Boris por amenazas a María Fernanda Cabal, que ha atentado contra la oposición. El gerente de RTBC aseguró que quiere llevar a la cárcel a la senadora del Centro Democrático. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, denunció a través de sus redes sociales que el gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, Paul Van Morris, lanzó una fuerte amenaza a su contra. La congresista compartió la grabación de una historia de Instagram que el mismo funcionario publicó en la que se escucha que tiene intenciones de privarla de la libertad. Cabal la llevó a la cárcel porque es repetir lo que le hicieron a los compañeros. Así empezó el exterminio de la Unión Patriótica. La senadora lleva un exilio y yo llevo dos exilios, indicó el gerente en una cabina de radio de RTBC en la que estaba rodeado de varios trabajadores. Frente a esto, la senadora de la oposición aseguró que está siendo víctima de una persecución y que el gerente está instrumentalizando la justicia para callar las voces que están en contra del gobierno nacional. No le debo y no me amedrentará, escribió. La senadora recibió el respaldo de varios políticos como la congresista del mismo partido Paloma Valencia, que en su cuenta X afirmó que está perpetrando un claro ataque en contra de la oposición en Colombia. Además, recordó que, de acuerdo con una investigación, el sistema de medios que dirige tendría una visión sesgada que buscaría divulgar propaganda del gobierno del presidente Gustavo Petri. Juan Manuel Moriz amenazando con meter en la cárcel a María Fernanda Cabal, director de medio público que, según denuncian, la silla vacía utiliza los recursos públicos para hacerle propaganda política al presidente. ¿Qué atentado contra la oposición y la libertad de expresión? señaló la congresista. Juan José Napaurí, hijo de Cabal, también se pronunció al respecto, enlistando el historial de denuncias y escándalos en los que ha estado envuelto y que, en muchos casos, las víctimas han sido mujeres. Pues, varias mujeres lo han denunciado por presunto acoso laboral, sexual y violencia intrafamiliar. La secretaria de Moriz en el Consejo de Bogotá, Carolina Valencia, es una de las denunciantes que aseguró que el funcionario la tocaba de manera indebida. Lo de Juan Manuel Moriz con las mujeres es ya preocupante. Acoso, misoginia, maltrato, persecución. Y eso es solo lo que sabemos hasta ahora. Sus amenazas a roba Juan Manuel Moriz contra María Fernanda Cabal no la van a detener en su lucha por recuperar a Colombia, aseveró. El esposo de la congresista, José Pérez Lapaurí, presidente ejecutivo de Pedegal, también mostró su rechazo ante las declaraciones que dio el gerente de RTBC y cuestiona el hecho de que algunas mujeres que estaban presentes en la cabina de radio respaldaran sus palabras. A que otros periodistas, congresistas, opositores y compañeras de trabajo, sobre todo mujeres, amenazaran a roba Juan Manuel Moriz desde las cabinas y micrófonos de los medios públicos diciendo que los van a enviar a la cárcel. Preocupante ver cómo algunas de las mujeres que están en la cabina asienten las palabras intimidatorias y misóginas del gerente del sistema de medios públicos de Colombia, escribió. RTBC y la propaganda a favor del gobierno Petro Paloma Valencia denunció que RTBC, bajo la dirección de Horván Moriz, está gastando casi medio billón de pesos en hacerle propaganda al presidente Gustavo Petro. Según una investigación de La Silla Vacía, el 50% de las noticias que se publican en el sistema de medios públicos son sobre el primer mandatario. Además, no se presenta información sobre lo que hizo la oposición con respecto a su administración y el tiempo de exposición favorable del presidente del noticiero supera en un 70% al que en su momento tuvo el presidente Iván Duque. Horván Moriz andaba demandando a todo el mundo y se atrevió a criticar la manera como está dilapidando, abusando los recursos públicos para hacerle campaña al presidente. Añadido. Añadido.